Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenas tardes, son las 3.10 más o menos de la tarde, hoy es jueves, no, viernes 22 de noviembre y sí, vamos a empezar los vlogmas hoy en noviembre porque, pues vaya, ustedes saben que los inicio con el cumpleaños de mi abuela y pues hoy voy a ir de shopping con mi abuela, entonces pues ya voy, tengo muchas cosas que contarles pero aguantanme porque ya agarré el taxi y bueno amigos, ya me trajo el taxi y ahorita nos vamos porque no es un tip de shopping y ya traigo mis cosas porque al rato me toca ir a la iglesia, entonces pues vamos a ver ¿qué es eso? y bueno amigos, ya llegamos aquí a la tienda, vean, andamos escogiendo el outfit, perfecto esta es la primera opción y esa es la segunda opción, estamos viendo más opciones y voy a pasar por un camino súper estrecho, no voy a entrar vamos, estoy a quedarme en la vuelta porque no entro con este sillo ahí y ahí está mi abuelita, está buscando aquí vamos, aquí vamos más pantalones, quiere pantalones, vamos por pantalones pero no entro, es complicado estar aquí y manejar con una mano es complicado vean, ¿cuál les gusta? y bueno amigos, ya estamos aquí en el probador, este es el que nos tocó, el dulce que estoy yo esperando sentada me vine aquí al del fondito porque, vean esto me vine yo aquí al del fondo porque, vean, ahí está el pasillo y aquí está otro porque estoy sentada en la silla de ruedas espero no me regañen, por eso estoy aquí calladita para quien no se den cuenta y ya ahorita que salga mi abuela pues vamos a ver sus cosas para ver cuál le queda mejor porque, como ya saben, ya son los cumpleaños entonces, pues, hay que lucir, hay que estrenar entonces, pues bueno, y vean mi cabello necesito un tratamiento urgentemente antes de navidad así que recomiendan uno aquí tenemos el primer outfit ¿qué opinas? ¿qué opinas de la blusa? sí, la blusa me gusta muy bien sí modela tu blusa modela tu blusa como las Miss Universo sí, me gusta creo que me gusta más esta que la amarilla se ve bien bonita ¿qué opinan? si, se ve elegante esa blusa, me gusta ahora me la voy a poner en el pantalón, claro este es café vean, este pantalón siente que opaca la blusa ¿qué opinan? mi abuelita y yo creemos que sí la opaca me gusta esa blusa, pero con el pantalón anterior y bueno, en lo que esperamos os voy a contar hoy fui al gimnasio 3 horas demasiado tiempo hoy mi rutina fue de pierna estuve 3 horas en el gimnasio ¿pueden creer eso? estoy súper cansada de hecho siento que las piernas se sientan me tiemblan no quiero oír tan fuerte porque hay gente aquí y me da como que cosita todavía pero bueno, aquí estoy estoy leyendo los whatsapps quiero saber por qué tú no me has llegado a whatsapp, amiga te estás tardando y vean estas uñas que me cargo ya tengo que arreglármelas porque vean ya aparezco quién sabe qué cosa con estos pero bueno no quería que las vieran pero ya salió y pues bueno ya ya las vieron vamos a esperar a ver qué les informo que los pantalones le quedaron grandes entonces voy a ir a cambiar el pantalón por otra talla pero la blusa sí ah ya salió el pantalón ah, esto me gusta les voy a enseñar aquí tenemos el otro la blusa me gusta por las piedritas que ahí tienen ¿cómo la sientes? esto me gustó ya no es más grande no, de eso ya no la sientes apretada un poquito pero siento que aquí tenemos la última blusa ¿qué opinan? ¿cómo la sientes? de que la liga ¿cuál te gustó de todas? cuando ya te quedé no me gustaba mucho pero no te la gustó sí está bonita y bueno amigos me mandó a cambiar estos pantalones creo que son estos de acá entonces voy a chocarlo voy a ponerlos aquí un momentito este este aquí es en café ¿dónde está el café? vengan por acá aquí están los pongo tantito acá es que no crean si todavía me da como que penita que la gente me vea porque la gente aquí es como que muy no sé amigas somos un rancho entonces acabo de dejar el 36 voy a agarrar se cayera disculpe no hay no hay bueno tuve que cortar porque me vinieron a ofrecer una tarjeta pero no encuentro ahora este pantalón porque en el otro de allá no tenía en la talla y este no es este no me acuerdo dónde lo agarra más así que pues eso va a ser lo difícil ahora encontrar en dónde lo agarre vamos por acá creo que es aquí ya los encontré estaban acá tuve que fijarme en la etiqueta esta entonces esta es la sección y esperemos que este si haya en la talla que yo lo necesito vamos a ver esta es la talla aquí estás aquí estás gracias señor y justamente el celular está estorbando para quedar el pantalón que necesite aquí está este me imagino que eso es este porque este es de elástico total y este es elástico solo en las esquinas pero anyways lo voy a llevar porque bueno el elástico en la esquina es este y este que talla es 38 no no necesito un 38 en mi vida aquí está aquí está aquí está y otra vez desde hablar lo está estorbando vamos a ver vamos a ver uy estos ganchos están bien durísimos no igual es elástico en todo este ya tengo voy a dejar así pero me están bien los quedes entonces no no está no está creo que aquí entonces acá hay otros negros se van cayendo 36 no tiene elástico acá atrás voy a ver allá porque no quiere que sea elástico de todo no sé dónde más buscar porque ahí dice la mod plus o la mod o le mod no sé ahí dice pues verán no encontré el pantalón que quería de elástico que solamente es a los lados acá tiene el elástico todo atrás pues lo llevo y agarré otros modelos igual en negro porque quería el pantalón negro no entro amigos no entro cuando yo vengo a comprar ropa ese es el problema porque igual me cuesta trabajo encontrarla aquí en suburbio entonces no sé vean este me gusta súper peluchón pero pues ya voy aquí a los probadores y la gente se me queda viendo como si estuviera loca y oigan amigos estoy viendo los videos que acabo de grabar hace que será unos minutos que salí por los pantalones y mi cabello se ve horrible no necesitan comentarlo ya lo sé vean que horrible pero este me pasó porque me decolore el cabello amigos me lo decolore ahí están las consecuencias así que no sé qué look me voy a poner para diciembre entonces díganme qué look debería ponerme qué opinan estaba pensando en ponerlo ya todo castaño como un chocolate porque ya vean ahí ya está mi color natural negro y pues ya porque siento que se vea muy amarillo ya pues ya no me gusta me lo tengo que pintar y pues me lo voy a comprar un tratamiento porque se me enreda bastante también entonces lo traigo así porque estaba mojado hace rato que me acababa de bañar pero pues yo traigo así picando aquí traigo mi peina ahorita me voy a peinar me voy a hacer una trenza o algo para que no se vea tan feíto así que no me juzguen amigos oigan no traía liguita es todo lo que traía pero bueno oigan ustedes saben si en suburbia también te arreglan el pantalón si te queda grande por ejemplo de la cintura o así o solamente de largo ya no sé si ustedes saben estoy yo un tí amigos por cierto de promoción ahorita en suburbia tres por dos aprovechen si pueden compren bueno amigos ya salimos de comprar que te pareció tu ropa me pareció muy bien lo que no me pareció es que ya no dan bolsa si ya no dan bolsa una persona enferma como yo de sus manos imagínense si quieren venir a comprar traigan su propia bolsa y bueno ya nos vamos amigos nos vemos en un próximo video adiós